Isla paraíso Isla del placer Donde mi aventura Descubrió tu piel Me tengo que casar con Vivi Al precio que sea necesario ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿De dónde la conoces? Vengo siguiendo a Vivi desde hace meses Ella sin saberlo Es la rica heredera de una cuantiosa fortuna De más de 100 millones de dólares ¿Qué? ¿Y quién le dejó su fortuna a Vivi? ¿Quién? Su primer esposo que era mi hermano Pero él y yo siempre los odiamos Asesiné a ese cretino Pensando que yo Que yo sería su único heredero Por no tener más familia Pero el muy cretino se casó con Vivi Estás completamente loco ¿Loco? ¿Loco estaría si perdiera esa fortuna? Mi hermano se casó con Vivi sin yo saberlo Después de asesinarlo Y saber que ella era la única heredera La seguí a Stacy Crucero Que yo mismo hice que se hundiera Es un loco criminal Acabé con la vida de cientos de personas Estás loco Y ahora Ahora voy a acabar con la vida de ustedes Luego de matar a todos los sobrevivientes Me caso con Vivi La mato a ella también Y me quedo con la herencia Hasta que llegaron ustedes ¡Suscríbete al canal!